Música Mi nombre es Víctor Rubén Osorio Jacome, estoy aquí con mi hijo, somos apicultores, estamos en el grande municipio de Coatepec y vamos a ver ahorita cómo va el proceso de nuestros traslarves para la cría de reina. Vamos a revisar uno de nuestros traslarves que hacemos, estos tienen tres días que los hicimos apenas, los hicimos el lunes pasado para ver el proceso que va teniendo su desarrollo. A un trasplante se le debe de estar dando alimento un día antes de meter el traslarve y al siguiente día de que se hizo, aquí les damos alimento en estos dos para que las crías crezcan fuertes y siempre aquí va el centro del traslarve. Se le deben de dar tres alimentadas y se le pone una torta proteica para que también las reinas salgan muy bien nutridas. Si te das cuenta todavía están en desarrollo, mira, todas estas ya están aceptadas pero están en crecimiento. Y ya después de que vamos viendo el resultado y va teniendo su crecimiento, a los diez días ya están listas para cosechar los capullos y se introducen en los núcleos de fecundación. Todo esto que se ve aquí blanquito es jalea, mira, es una copita de plástico donde se hace el traslarve. Aquí cada una es una reina y aquí va lleno de jalea, es donde está depositada la larva que se está transformando en reina. Todas estas tienen, mira, tuvo una aceptación como de un 80% de todo el bastidor. Se abren nada más cada que se le toma el alimento, se le pone el alimento y ya después hasta que tiene el término de los diez días. De que se introduce se le abren después dos veces posterior nada más para darle alimento a la colmena. Y ya al décimo día ya se sacan los capullos para introducir dentro de los núcleos. Es el único, es el único movimiento porque si lo está uno sacando otras larvas, mucho para revisión, mucha larva se puede morir por enfriamiento. Mira, si te das cuenta que ya tenemos todas las, ya estás listas, los capullos listos para nacer, mira. Y tienen un tamaño muy bonito, muy grande, todas tienen un muy buen desarrollo. Estas están próximas a nacer, les faltan dos días. Mira, igual tuvo un nivel de aceptación casi del 80% de todas las copitas que ponemos. Por lo regular se ponen de 30 a 40 copas, aquí tenemos como 25 aceptadas, que es un nivel bastante bueno. Eso, no, eso nada más es parte de lo que nosotros ocupamos, lo hacemos para nosotros y lo que agarramos para la venta. Si alguien está interesado le podríamos dar una asesoría en nuestro número de teléfono, que es el 2282-29-9610. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!